Día del Jubilado Provincial, estuvimos en el centro. Verdaderamente un día magnífico y jubiloso para nuestros corazones. Yo diría que es la mejor fiesta del jubilado que yo como socia de la entidad y como autoridad de la entidad pasé en los últimos años. No porque nuestra fiesta sea lujosa, más bien preferimos dar gracias a Dios con esta Santa Misa, estar cerca de todos nuestros hermanos desde el corazón y junto a Dios. Pero yo digo que estoy muy feliz porque la entidad en estos cinco años ha logrado muchas cosas con el trabajo de todos sus socios, de sus autoridades. Y ustedes me preguntarán, ¿qué ha logrado, doctora Zambrano? Precisamente, es época de hacer balances. Es la época de hacer balances porque ya me estoy yendo también y me voy con mucho orgullo y satisfacción. ¿Qué conseguimos? Equilibrar financiera y económicamente nuestra entidad. Nuestra entidad estaba siendo perdida. Hoy con orgullo podemos decir que está, pero plenamente con un equilibrio financiero total. Incluso es más, con superávit. Por el otro lado, en la defensa de los derechos de nuestros jubilados, hemos marcado un hito. Eso no se hacía nunca desde la entidad. Hoy el jubilado sabe de sus derechos, conoce sus derechos y le hemos acompañado a reclamarlos. Y por el otro lado, la entidad a quien reclamamos y que nos nuclea, que es el Instituto de Previsión Social de la provincia, hoy trabaja codo a codo con nosotros y nosotros con ellos. ¿Qué más podemos pedir? Si por eso, por ese diálogo fluido y constante, obtenemos respuesta para nuestros abuelos, y ese es nuestro trabajo y el objetivo final. Seguramente siempre queda algo por hacer. Sí, a todos todavía nos queda algo, pero nosotros estamos seguros de que está próximo. Necesitamos la reforma de la ley de jubilaciones. Yo creo que estamos muy próximos a conseguir. Y quiero dar como novedad, estamos ya en conversación con las autoridades del Instituto de Previsión Social, poniéndonos de acuerdo en los puntos más importantes que el Poder Ejecutivo va a llevar como proyecto de la reforma de la ley en los próximos meses o primeros meses del año próximo. Diez segundos para una síntesis final. Felicidad, satisfacción y alegría por haber podido servir a mis pares. Feliz día. Gracias. Gracias.